Dígalo ahí Miranda Teníamos ya tiempo contando con muchos entes gubernamentales que ninguno nos paraba Entonces, como se lo dije ese día a él, vamos a confiar en usted, confiamos en él y él nos apoya Entonces, de verdad, gracias y que Dios los bendiga a él donde quiera que esté Dígalo ahí Miranda